Nadie escoge el sitio donde nace, ni el color de la piel, ni la cultura que le rodea. De allí esa necesidad tan humana de querer saber cuál es nuestra verdadera historia. Y aunque seamos suecos, o chinos, o colombianos, pues tenemos que averiguarlo. Porque solo así podemos entender la raíz de nuestros problemas y ponerle rumbo a nuestros sueños. El problema, claro, es que cuando se tienen privilegios, la verdad, pues es incómoda de saber. Porque siempre nuestros privilegios siempre son a expensas de alguien. Pero si uno se atreve, está dando el primer paso para construir un mundo mejor. Y ese es el proceso que viven actualmente millones de colombianos como nuestra invitada de hoy. Y eso, esas son palabras mayores. ¡Suscríbete al canal! Margarita Rosa de Francisco, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Pablo. Te estaba diciendo fuera de cámaras que soy una gran seguidora de tu programa. Empecé hace relativamente poco a mirar las entrevistas que has hecho, tus investigaciones. Porque estoy muy ávida de acudir a otras fuentes de información que no sean las oficiales. Y veo que haces tu trabajo con mucho compromiso, mucha seriedad. Y con mucha serenidad, ¿no? Que también ese aspecto de tu forma de presentarte también me impacta bastante. Y entonces voy a seguir, voy a seguir. Voy a tratar de que tu canal se conozca mucho más. Te lo agradezco, te lo agradezco mucho. Es un canal de derechos humanos y es un canal en el que realmente los que hablan son los líderes sociales. Entrevisto también a algunos políticos progresistas y sobre todo a defensores de derechos humanos, ¿no? Porque es que el problema que tenemos en Colombia es que la gente que tiene voz realmente no lo tiene. Y no tiene representación y no tiene forma de sacar esa voz. Y cuando hablan los matan. Es que los matan. Principalmente ha sido durante todos estos años darle voz a gente como Yolanda Perea. Que durante una hora hace prácticamente un monólogo y cuenta su vida. Y es una de las líderes sociales más importantes y más desconocidas de Colombia. Que nos cuenta en una hora de monólogo como desde los 13 años que violaron las FARC y asesinaron a su madre delante de ella. Poco a poco ha construido todo un mundo de solidaridad a su alrededor. Todo un mundo de ayuda a mujeres y toda una institución que la han convertido en una de nuestras líderes sociales. Y esas personas son relativamente desconocidas en Colombia. Entonces, si hay algo en lo que las personas que tienen fama como tú pueden ayudar al proceso colombiano. Es hacer altavoz de todas esas otras personas que no tienen voz. Sí, aunque sea que eso podamos hacer. Digamos, los que no hacemos activismo en campo, ¿no? En territorio. Que a veces eso me lo critican mucho, ¿no? Me dicen que es muy fácil hacer activismo y tener una posición política y estar agitando a la gente para que se vuelva comunista desde la comodidad de su casa. Y yo digo, pues yo me siento a veces también culpable de eso. Porque sí considero que los activistas reales son los que ponen el cuero por su lucha, ¿no? Que hablando del lenguaje, luego vemos lo de la palabra lucha, que no me gusta mucho. Pero si eso puedo hacer yo, si puedo hacer que esas personas como Yolanda sean mejor, sean más conocidas, pues voy a colaborar. Voy a hacer lo que esté a mi alcance. Yo te tengo que contar cosas porque yo creo que soy de los colombianos que menos te conocen, Margarita. Soy de los que menos te conocen. Puede ser bueno o puede ser malo. Mira, es que yo salí del país hace 30 años y allí pues estaba estudiando medicina y escalaba montañas como loco y leía a Nietzsche. Y entonces cero farándulas, cero tele, cero telenovelas. No tengo ni idea en qué telenovelas has trabajado. No he visto un solo capítulo de ninguna de tus telenovelas. Sé que eres actriz, que has sido reina de belleza, que te calazaste con Carlos Vives, pero hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Pero luego pasan 30 años, pum, como en un túnel del tiempo y veo una entrevista en la que tú haces de moderadora de los Gustavos. Y entonces me acuerdo de ti, pero claro, ya sé quién es ella, claro, claro, claro. Y luego entonces veo un artículo del tiempo, leo un artículo del tiempo que se llama Dilema Ético, en el que tú te metes con Luz Carlos Sarmiento Angulo. Y entonces yo digo, a ver, estas cuentas no me salen. Esta mujer ha hecho un proceso increíble de coherencia a través del tiempo. Luego me entero que estás estudiando filosofía. Digo, pero es que es humilde, tiene coherencia. Bueno, luego no me gustó que presentaste la proclama del pacto histórico. Creo que ahí tendría que haber estado una líder social negra o indígena, una de minoría. Pero bueno, los partidos políticos son muy faranduleros y yo creo que una figura como tú, pues atraía a muchas multitudes y todo eso. A mí no me gustó. Pero luego traté de ver alguna entrevista tuya porque, bueno, voy a preparar la entrevista, ¿no? Voy a preparar la entrevista con Margarita Rosa. Y me meto en Google y me salta la entrevista que te hizo Carolina Zanini. Aguanté cinco minutos. Aguanté cinco minutos de esa entrevista. Así que tiré para adelante porque a mí, de verdad, me gusta la sencillez y la claridad, no me gusta el lamboneo. Así que hemos vivido en mundos diferentes, pero nos ha unido esta aventura del conocimiento que hemos aprendido cada uno al intentar saber lo que realmente está pasando en Colombia, en un país en el que tú y yo hemos nacido con privilegios y de eso me gustaría que habláramos hoy. ¿Qué te parece? Claro que sí. Me encanta la idea y el tema y todo. Hagamos una desentrevista. O sea, una desentrevista. A ti hay que desentrevistarte como yo creo que hay que desentrevistar a Petro. Desde aquí invito a Petro a una entrevista, a una desentrevista. Ay, me encantaría que viniera. Es que es muy estigmatizada esa imagen de Petro. Cantidad de gente que tiene unas ideas totalmente equivocadas de personajes colombianos que realmente lo que les han vendido es una verdad absolutamente diferente a la realidad. Entonces yo creo que... Ojalá lo invites. Sí, necesitamos más desentrevistados. Pero bueno, te cuento una cosa. Yo creo que si vamos a empezar con una desentrevista, empecemos... ¿Por dónde empezamos? Empecemos por decir que te estoy entrevistando en una semana en la que han pasado en Colombia barbaridades. Líderes sociales asesinados, manifestantes asesinados, decenas de desaparecidos, el gobierno dictatorial sin querer negociar con el paro y que prefiere seguir gobernando en base a la fuerza militar y paramilitar. Esta semana han pasado muchas cosas brutales. El Congreso de Colombia ha dado bofetadas a los colombianos, por ejemplo... Una tras otra. No, pero es que una tras otra todo el tiempo. Han hundido los proyectos de la ley que intentaba prohibir el fracking. Han hundido la matrícula cero que permitía o era la esperanza para que los jóvenes colombianos sin recursos pudieran estudiar en la universidad. Y lo más grave de todo, pretenden darle superpoderes a la Procuraduría, que pasa de ser un órgano administrativo de control a uno jurídico. Es decir, la quieren convertir en una censura política, en una... ¿En juez? En juez. Claro. En juez quien habilita a los congresistas, por ejemplo, mira, esta semana a María José Pizarra, Wilson Arias y a Alexander López. Entonces, los han encauzado y los han sacado de las votaciones precisamente para apoyar esa reforma a la Procuraduría porque estaban ayudando a los manifestantes. O sea, los han inhabilitado de una forma absolutamente corrupta e ilegal. Y mientras demandan esa ley, porque me imagino que sí la van a demandar, ellos sí alcanzan a destituir, alcanzan a hacer mucho daño de aquí a que se drogue esa ley. Porque es que has dado con una clave colombiana. Vivimos en base a los hechos consumados, ¿no? A ti te dicen cualquier cosa y mientras demuestras tu inocencia pasan años. Es el caso de Petro. Fíjate que eso de intentar hacer que la Procuraduría tenga todos sus poderes y contratar 500 personas más y poder censurar a la oposición y todo eso, eso viola totalmente la constitución colombiana. Básicamente convierte a Colombia en una dictadura y hay antecedentes. Claro, es contra derechos humanos. Además eso, según dijo Petro, pues le oí decir a él. Es que Petro ha sido además la víctima de todo eso porque acuérdate que en el año 2013 Margarita lo instituyeron como alcalde mayor de Bogotá. Sí. Y lo inhabilitaron por 15 años para ocupar cargos públicos y le impusieron una multa de 100 milloncitos de dólares. Imagínate. El procurador de la época. Claro, pero esa multa se la puso el procurador de Ordóñez, que ahora es nuestro impresentable embajador ante la OEA. Y el crimen de Petro fue no subir las tarifas del Transmilenio para los pobres o ayudar a los recicladores humildes en contra de las mafias de las basuras en Bogotá, entre otras cosas. Se metió con los que no podía meterse. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más recientemente la Corte Suprema de Justicia también eximieron a Petro y declararon que el Estado colombiano violó sus derechos políticos y humanos. Es decir, además de un montón de violaciones graves al principio de jurisdiccionalidad, a la garantía de imparcialidad, al principio de presunción de inocencia, al derecho a la defensa, pues se violaron los derechos humanos del principal político de la oposición colombiana. Y en estos días el gobierno colombiano, pues, desacata nuevamente una sentencia que lo obliga a respetar esas reglas democráticas básicas de que un órgano administrativo no puede judicializar a la oposición, no se puede volver juez. Entonces estamos en este momento en Colombia ante una dictadura. ¿Tú cómo vives eso desde tu posición como artista, como activista, como escritora? Pues te digo que lo estoy viviendo de una forma muy personal, porque tener, digamos, una postura crítica ante cómo están manejando el país y cómo se ha manejado durante tantos años me ha provocado conflictos con seres muy cercanos, con personas con las que yo crecí y a quienes quiero mucho. Entonces mi visión y mi sentir sobre la actual situación colombiana se me ha convertido como en un problema íntimo, un problema, digamos, no de familia o casi de familia. Yo nací también teniendo una serie de privilegios, aunque nunca fui, digamos, de los ricos de Cali. Nosotros somos, mi familia estuvo siempre quebrada, o sea, no era que tuviéramos plata, pero sí teníamos, digamos, un buen vivir dentro de todo eso, ¿no? Y teníamos contacto con la gente que tenía plata, aunque dentro de esas jerarquías, digamos, nosotros éramos como los pobres de los ricos, no teníamos acceso nosotros, los hijos de Gerardo de Francisco, a los colegios más caros, ¿no? Y eso también marcaba una diferencia aún en esos estratos, digamos, más altos. Pero esto te lo cuento es para ilustrar que yo crecí en un ambiente desconectado de la realidad de Cali y de la realidad del país que además ha estado ahí durante tantos años. Entonces, yo he ido teniendo como epifanía en momentos cada vez de mayor conciencia política y social. Y mi conciencia se ha ido del lado de todas estas personas que han estado ninguneadas por los gobiernos durante tantos años, no he sido yo esas personas. Yo diría, digamos, yo no represento ese grupo de personas, pero me siento completamente empática con ellos y con su lucha. No así algunas personas cercanas a mí que están en el lado completamente opuesto y que tienen unos argumentos como muy bien cimentados. Digamos, son personas que han estudiado, que se expresan muy bien y que tienen como contraargumentar las cosas que yo pienso y digo con respecto a la injusticia social. Digamos, eso me conflictúa mucho por los afectos también que han nacido. Entonces, si tú me preguntaras cómo veo yo la situación, yo te estoy contestando en términos de cómo la siento, porque la vivo como un conflicto personal. Yo tengo amigos que defienden el fracking porque alguien de su familia trabaja en una petrolera, otro que no reconoce la sistematicidad de los 6402 falsos positivos porque su padre fue militar, dice que no eran tantos. Casi que lo legitima, ¿no? Otro que condena el paro porque es un empresario adinerado. Una señora muy humilde que conozco también que vota por Uribe, a pesar de que sabe que Uribe... Pero ¿por qué le dan una subvención por sus hijos? Todos, es decir, todos tenemos gente en nuestro entorno que defiende con egoísmo sus privilegios y para hacerlo respalda las políticas más injustas, más neoliberales, más fachistas. Es decir, independientemente de la clase social, una buena parte de la sociedad colombiana es muy oportunista y muy egoísta. Eso es lo que llama, por ejemplo, la JEP. Acuérdate que la JEP es para los soldados, básicamente, que han cometido cualquier tipo de crimen o lo que sea, y para la guerrilla, ¿no? Entonces, quedan eximidos todos los demás actores del conflicto. Los que los han financiado quedan eximidos, los terceros quedan eximidos. Y la clase empresarial colombiana tiene una responsabilidad altísima que no ha asumido y quedan en la impunidad total y siguen defendiendo un sistema, un establecimiento, que les permite sus privilegios. Y que yo siento que ha fracasado en el mundo, porque es el modelo, ese modelo neoliberal salvaje, yo pienso que ha fracasado en el mundo entero. Digamos, el hecho de que haya personas muriéndose de hambre en un planeta donde hay cómo alimentar a todas esas personas, donde hay recursos para ellos, no tiene sentido para mí. Digamos, el hecho de que la guerra, por ejemplo, sea un crimen de por sí legitimado, ¿no?, para soportar la soberanía de las naciones. O sea, la historia de la humanidad está toda fundamentada en un modelo que no nos está sirviendo. Porque cuando dicen es que el mundo está peor, el mundo no está peor, me parece a mí. El mundo está ahora más visible. La peoridad del mundo está visible ahora precisamente porque tenemos los recursos tecnológicos para poderlo ver. Pero el mundo ha estado viciado siempre de las mismas maneras. Uno cuando lee cualquier episodio de la historia de la humanidad siempre hay crímenes, siempre hay intrigas, siempre hay traición, hay crueldad, hay tortura y todo eso. Entonces, hay algo en la humanidad, hay algo en el modelo, en el modelo, yo no sé si existencial o qué, la manera como se concibe el ser humano, que no quedó bien y que no está bien. Pero habría que, pues, gastar muchos años de reflexión en eso para determinar cómo se desarticula esa fundamentación sobre la cual la humanidad ha construido sus naciones, sus países, sus leyes, todo. Porque habría que cuestionarlo absolutamente todo, que es lo que hace tu amigo Derrida hasta con el mismo lenguaje, con todo. El tipo no deja nada en pie, ¿no? Por eso también me gusta él. Incluso yo he llegado a pensar que esta generación o esta humanidad, no la generación, la humanidad, tal cual como está, tiene que ser de paso. Es muy posible que nos destruyamos del todo, porque como vamos, es un poco así, estamos en la manera como estamos destruyendo el planeta, nos está conduciendo a eso y tal vez seamos simplemente una especie de paso, algo que va a quedar completamente sepultado por nuestros propios errores y tiene que darse lugar a otra cosa. Ver el panorama, yo creo que es la dificultad, ¿no? Porque uno de los problemas que yo veo en Colombia es que la forma más fácil de manipular a la gente es ponerla a pensar en cosas pequeñas. Entonces pensemos en la política diaria. En sobrevivir. En sobrevivir. Pensemos en la última noticia. Fíjate que todos los youtubers y un montón de gente de izquierdas y de progresistas que están en contra de todo, que quieren un mundo mejor, están cayendo en el mismo error. Están comentando la noticia, comentando todo el tiempo y quedándose haciendo entretenimiento prácticamente. Entonces lo que hacen es insensibilizar a la población. Un youtuber, por ejemplo, que esté dedicado a hijueputear a Uribe, está cometiendo un error de pedagogía social brutal. Porque resulta que hay un montón de gente que no piensa como él. Entonces está hablando para la gente que piensa como él. Y es que hay cantidad de personas que no quieren admitir la realidad. Gente que sus privilegios, su comodidad o su historia o su concepción del mundo, está basada en una historia que ha sido contada por los vencedores del paramilitarismo, por los vencedores del narcotráfico, por los vencedores de la gran banca. La forma en que se ha construido Colombia es en base a una gran mentira, que es lo que tenemos que deconstruir. Ahora mencionabas a Herrida, porque es un filósofo que lo que hace es deconstruir la propia filosofía. Porque si tenemos el ensueño de tener un mejor país, tendremos que pensar, ¿realmente lo que hemos visto es real? ¿Realmente lo que está pasando es real? Por ejemplo, esta semana hubo un autoatentado, o posiblemente autoatentado. Tiene todas las pintas. Se puso en un sitio militar en Cúcuta una bomba. Resulta que era con explosivos de uso exclusivo del ejército. Resulta que era una camioneta que comprada tres días antes, comprada por un uribista, etcétera, etcétera. Entra sin ningún problema a la guarnición militar y explota. Incluso hay un vídeo en que sale humo antes que la explose. Bueno, hay una cantidad de cosas rarísimas. Y la historia de la humanidad, la historia de la manipulación. Goebbels, que fue el jefe de propaganda de Hitler, fue el gran maestro de la manipulación mediática. El inspirador de Goebbels fue el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernier. Y Edward Bernier hizo de muchísimos dictadores, pues, figuras mediáticas en base a qué? A demonizar a la oposición. A inventar una mentira que a fuerza de repetirla se convertía en realidad. Tú repites cien veces, Petro es comunista, Petro es comunista, Petro es comunista. Y hay gente que termina creyéndosela. Terminas creyéndote que Iván Cepeda está calumniando a Álvaro Uribe cuando ha escrito dos libros contando lo que es el Uber Rímigo. Terminas creyendo que Gloria Cuartas está loca cuando ha sido la alcaldesa de Apartadó, que ha visto cómo ha nacido el paramilitarismo en Urabá. Terminas creyéndote que los líderes sociales son todos comunistas, catrochavistas, que el foro de Sao Paulo es el que está manejando Colombia y que George Soros está dándole dinero a todo el mundo para que tumbe la institucionalidad colombiana. Y es un libreto aprendido porque es que todo ese listado que estás dando es parte como de una Biblia que se les entrega a cada militante de particularmente de los partidos de derecha y se lo saben, se lo saben al dedillo. Yo he trabajado en África muchos años. Yo te puedo asegurar que si tú llevas a una persona neonazi, neonazi, el fascista más extremo que tú te puedas imaginar aquí en Europa y te lo llevas a África y lo dejas en un poblado africano donde la gente se está muriendo de hambre pero comparte contigo el único plato de sopa que tiene. Donde los niños quieren jugar contigo. Donde la gente duerme en suelos de tierra. Donde son una excolonia francesa que lleva supuestamente en libertad desde los años 70 pero están condenados por unas leyes internacionales de la economía que las obligan a pasar la mitad de sus ganancias, de su Producto Interno Bruto al Banco Nacional francés. Y cuando tú te das cuenta de la injusticia, de la maldad que hay detrás de la pobreza a esas personas y te da el contraste brutal de la grandeza humana de cada una de esas personas que van a vivir un tiempo muy limitado sobre la tierra porque o se mueren de hambre o se mueren de una enfermedad prevenible y eso nos pasa en Colombia todo el tiempo y no somos capaces de verlo porque en Colombia somos faranduleros, somos futboleros, estamos todo el tiempo hablando de política sin tener ni idea. Yo tengo una cantidad de compañeros y amigos de colegio y de universidad que son médicos, que son especialistas, que tienen doctorados y que no dedican ni un minuto al día a estudiar sobre la economía colombiana, a ver los canales alternativos, a ver documentales sobre Colombia, a ver conferencias de antropólogos, de historiadores, de gente seria que le puede explicar lo que es su país, viven en su privilegio y no quieren enterarse. Somos ignorantes autoinducidos buena parte de los colombianos. Hablemos del clasismo. ¿Cómo te has encontrado tú que has empezado a descubrir pues este mundo real de lo que es la Colombia con tus amigas de universidad, con tus amigas de colegio, con toda esta gente que te rodeaba y que sigue creyendo en lo mismo? Yo vengo de una sociedad clasista al extremo, como es la sociedad caleña. Nunca fuimos ricos, pero teníamos contacto con los ricos, pero tampoco, digamos, los hijos de personas de clase media, no éramos considerados, no estábamos al mismo nivel o no valíamos lo mismo al lado de los que sí podían ir al colegio Bolívar, al colombo británico. Uno sentía, sentía, digamos, ese momento de no pertenecer a esa elite, donde estos muchachos hablaban todos en inglés, y en inglés perfecto, y los que no estudiábamos en esos colegios pues no teníamos el inglés tan así. Y de alguna manera sí lo hacían sentir, o uno se sentía que no era parte de esa rueda afortunada, de ese círculo afortunado. No pertenecíamos a eso. Y eso se siente de ahí, de arriba y hacia abajo, de todas las maneras. Para nosotros era normal ver tantas mujeres negras venir del Chocó, venir de Buenaventura, venir del Cauca a trabajar en casas por nada, por dos pesos, sin prestaciones, sin seguro de salud, sin nada de eso. Para uno era normal. En Cali, si uno veía venir un negro por una calle, uno ya asumía que era un ladrón, pero dice uno, ¿y por qué? ¿Por qué la sociedad estaba conformada de esa manera? A nosotros no nos hicieron nunca preguntarnos, cosa que sí deberían hacer en los colegios. ¿Cómo se conforman las sociedades? ¿Por qué? ¿Por qué existen desigualdades? ¿Por qué existen desigualdades? Eso debería uno estudiarlo desde que está en primaria. Pero a uno, claro, cuando a uno le dicen acceso a la educación, hay que tener un poquito de cuidado con esa palabra educación, porque a mí me suena mucho a tener acceso a la formatización, más bien, ¿no? Más que a la educación. Yo diría que la educación consiste en tener acceso al mundo, a tener conocimiento diverso sobre el mundo. A eso sí deberíamos y deberían tener acceso los niños y todos desde que comienzan a vivir. Entonces, digamos, el clasismo en Colombia y particularmente en Cali era una situación completamente naturalizada. Así debía ser. Estaba bien así. ¿No? Ese es el orden. Ese es el orden en que dentro del cual se debe vivir. El chofer no debe sentarse a comer conmigo en la misma mesa. La muchacha del servicio, porque además es la muchacha. Y cuando a usted le dicen usted parece una muchacha del servicio es porque está o mal vestida o está mal presentada. O lo que sea, ese tipo de cosas son también formas en el lenguaje que expresan ese tipo de clasismo. Digamos, a mí también me han dicho que he traicionado a mi clase. ¿Sí? ¿No? A pesar de que yo no me considero de clase alta, pero, sí, pues no lo éramos, pero me dicen las personas con las que yo iba a fiestas o lo que sea, me dicen usted ha traicionado su clase por estar haciéndole propaganda a Gustavo Petro que creen que me están pagando a mí además por eso. Entonces, como que no conciben que uno pueda pensar que de pronto puede ser que ese porcentaje tan grande de la población colombiana tenga algo de razón. Yo hace pocas semanas decía de pronto a mí Petro no me representa y a veces yo cuando oigo decir es que a mí esta persona me representa de pronto a mí Petro no, pero es que representa a mucha gente que está muy cansada de que la aplasten, de que abusen de ella, de que la ningunen. Esas personas tienen derecho a sentirse dueñas del país porque lo son. Entonces, yo veo que en el discurso de Petro está dicho eso, ¿Petro como persona va a cumplir eso? Ojalá que sí, yo no sé, yo no sé, ya quisiera yo saber, pero por lo menos hasta ahorita mi voto va hacia ese lado porque yo tengo la conciencia puesta en ese discurso. De pronto no es la persona porque como te digo no la conozco. Es que ahí hemos tocado realmente el corazón del problema colombiano porque el clasismo es una tara heredada desde la colonia y eso se ha encargado de transmitir frustración y resentimiento a través de generaciones. Es una fuente inagotable, inagotable de desigualdad y de violencia. Y hay que mirar los rastros en uno mismo, ¿sabes? Porque uno dice es que tal, tal y tal es clasista. No, eso es un ejercicio que yo trato de hacer permanente. Pero es difícil ¿sabes por qué? Porque el clasismo hace parte de la cultura y entonces a uno como la cultura le parece normal y cultura es lo que somos, como reaccionamos, como hablamos, como resolvemos los conflictos. Y entonces sin darnos cuenta, pues como es parte de la cultura, la transmitimos a los hijos de generación en generación, hacemos que las injusticias pues se transmitan y facilitamos entonces los crímenes de las oligarquías porque el clasismo deshumaniza al otro. Ese es el problema del clasismo, que deshumaniza al otro. Levantan muros a cada paso. Y de no detectar y me parece un peligro no detectarlo en uno mismo, porque si estamos, somos hijos no solamente de una generación, sino de una cultura de muchos, de milenios. Entonces, donde el ser humano se ha jerarquizado en términos también de poder, todo eso es parte también del clasismo. Entonces, hay que detectar dónde están esos rastros en uno mismo porque yo me he detectado betas racistas en mí, o sea, que me avergüenzan y las he visto por cosas que de pronto me veo diciendo sin yo haberlas siquiera pensado antes. Soy machista en muchas cosas. ¿Debo ser clasista? Claro, yo ya tengo y creo que antes de atacarlo en otros hay que estarse revisando ahí para por lo menos ser más consecuente cuando uno vive. Ese clasismo hace que discriminar a los demás sea un recurso fácil porque entonces justificas cualquier cosa y justificas cualquier cosa para abrirte paso sin contemplaciones sobre los demás porque ya no sientes empatía entonces solo sientes empatía a los que son como tú a los que se te parecen y entonces el clasismo hace que tú excluyas a más personas y es mucho más complejo que el racismo va mucho más allá porque discrimina por infinidad de factores como por ejemplo el nivel de educación el apellido el lugar donde vive la ropa que usa con la que se viste el acento con el que se habla la persona clasista siente indiferencia por los demás los desprecia los invisibiliza facilita el proceso de explotarlos o de maltratarlos y llegado el caso de convertirlos pues en enemigos pues entonces que importa que sean un cadáver en una fosa común entonces yo creo que el clasismo de Colombia que es mucho peor que el racismo pues es lo que nos ha condenado a repetir la historia todo es grave o sea todo lo que lleva a menospreciar la vida del otro ya es una obscenidad y nos hace relativizar Margarita porque el clasismo nos hace relativizar lo ético y lo moral porque el clasismo homogeniza empobrece nuestras ideas socialmente se comporta como un cáncer porque impone una pobreza muy calculada entonces tú necesitas que haya pobreza para que haya gente que te sirva y entonces tiene que haber mucha gente que la sufra y entonces hay mucha gente que decide ser victimaria antes que víctima especialmente cuando el clasismo se impone desde el estado y excluye a minorías étnicas o a millones de pobres entonces si tú tienes una educación que es un arma de exclusión social si tú tienes una salud que no existe si tú tienes un futuro que no existe para un montón de gente quiero analicemos esto y sobre todo a ver si me ayudas porque todo esto para mí más que afirmaciones son preguntas cosas que yo no termino de saber cómo afrontar ni cómo opinar sobre ellas por ejemplo la situación de Cali cuando los miembros de la comunidad de Ciudad Jardín que son todos gente pudiente aunque también hay ya narcotraficantes ahí dicen nosotros salimos a defender nuestra propiedad privada porque cómo más cómo más hacemos si nos van si nos vemos amenazados por estas personas que nos van a vandalizar las casas nuestros negocios cómo quieren entonces que nos defendamos nos dejamos entonces destruir nuestras nuestras cosas no vamos a dejar que que cada 24 haya que pagar haya que pagar un peaje que unos indígenas nos están cobrando que unos manifestantes pacíficos están están cobrando vamos a dejar que destruyan CAIS que quemen policías adentro de UCAI vamos a dejar que quemen buses que la ciudad de Cali la vuelvan una etcétera un infierno vamos a permitir eso entonces eso parece como digamos muy bien argumentado en el sentido de que bueno como la fuerza pública si la fuerza pública que es la única que institucionalmente tiene como el derecho de defender la seguridad de los ciudadanos no opera entonces pues toca coger un arma y si a uno se le entra un ladrón a mí se le entra un ladrón aquí pues ojalá yo no quiero las armas por ningún motivo pero bueno se supone que puedo usar una pistola para defenderme y hasta ahí yo digo bueno algún sentido podría tener pero si la fuerza pública está presente como lo hemos visto en tantos videos no es que la fuerza pública no esté operando porque la fuerza pública está ahí entonces lo que uno no se explica es por qué está la fuerza pública y además civiles al lado disparando por qué hay esa connivencia y por qué uno no ve gente que se está entrando a una casa uno no ve que fue que se murió el ladrón dentro de una casa porque se trató de entrar sino que uno ve en un espacio abierto estas personas disparando contra otras que no están armadas entonces ahí es que es que es que se empieza a desbaratar el discurso del clasista que dice yo tengo derecho a defender mi propiedad ¿cómo quieren que la gente que lleva tantos años aguantando estos abusos reaccionen? claro que yo no quisiera que reaccionaran así yo no quisiera que hubiera vandalismo no quisiera que quemaran buses yo no quisiera que mataran policías dentro de buscaje yo jamás podría defender eso pero sí me pregunto ¿qué es lo que ha hecho que la gente tenga ese nivel de rabia y esas ganas y esa impotencia que la hace destruir todo? claro ahora hay que adoptar medidas de emergencia porque cuando la gente se está ahogando uno no puede desde afuera decir filosofemos sobre por qué se están ahogando estos dos no hay que sacarlos primero hay que sacarlos del agua y una vez que estén afuera empezar a mirar por qué se tiraron al agua y por qué fueron tan temerarios de hacer algo así entonces las medidas de emergencia yo no sé cuáles puedan ser francamente eso también te lo te tigo ahí la pelota para ver si me ayudas a mirar en la situación hombre yo creo que somos una cultura básicamente con una adoración al militarismo ¿no? un militarismo en el cual medio millón de uniformados en Colombia tienen que defender algo para justificar su puesto de trabajo y entonces ellos los han adoctrinado y a los mandos superiores en las escuelas de las Américas pero a los mandos inferiores fíjate el asesino de de Jane Garzón pues ¿qué hacía? pues daba pedagogía a los militares en las escuelas de cadetes ¿y qué enseña esta gente? enseña pues la teoría del enemigo del enemigo común enseña las falsas teorías sobre que todo lo que no sea o todo lo que no piense como ellos es comunista y es enemigo y se puede destruir vivimos en una cultura militarista en Colombia militarista y paramilitarista militarista y palimitarista porque va unido y esa cultura es lo que somos y la cultura es lo que somos de forma natural cultura es algo que está enraizado en la esencia de un pueblo y que muchas veces no es lo que saben y lo que merece y es muy difícil de cambiar porque es algo que es vertical y transversal a las sociedades y el fenómeno que te ha sucedido a ti que me ha sucedido a mí que le está sucediendo a tantos y que le está sucediendo masivamente a la juventud colombiana entre otras cosas gracias a las redes sociales porque es que es muy difícil negar los crímenes los asesinatos de la policía colombiana en las calles hasta el día de ayer están matando gente cientos de desaparecidos cuando la gente lo está grabando con el teléfono ¿cómo puede decir que eso no existe? ¿cómo le puede decir a una madre que no le ha matado a su hijo? es un terraplanismo rarísimo ese ¿cómo es posible que todavía defiendan? o sea ¿cómo es posible que eso que un hecho que hechos tan obscenos como esos que estamos viendo en los videos no conmuevan a las personas que dicen salimos a defender nuestra propiedad privada ¿no? claro muchas de esas personas se han educado escuchando a Caracol y a Red SN y leyendo la revista Semana y fíjate como nuestros líderes más progresistas siguen cometiendo el error de legitimar esos medios saliéndole a entrevistas a Semana saliéndole a encerronas y luego los seguidores a hacer ritmos de Petro dicen no, pero Petro le metió una peinada tenaza a Vicky Dávila perdón no, yo ahí pienso que Petro no ha debido salirse de casillas ha debido permanecer pero es que se salga o no se salga de casillas se está saliendo de casillas para el espectáculo que ha montado Semana y todos los algoritmos de internet funcionan para que Semana tenga más suscriptores y para que Vicky Dávila siga apareciendo en todos los buscadores y para que el canal de Petro tenga 80 mil suscriptores y el canal de Semana tenga un millón y medio o dos millones ese es el problema que no hemos entendido ese fenómeno mediático y las nuevas generaciones colombianas sí lo han entendido y lo han entendido porque ellos manejan redes sociales y lo han entendido porque ellos saben que la información alternativa es la real y el canal 2 ese canal 2 caleño que nos está mostrando lo que está pasando en las calles de Cali que tiene que ver con la versión oficial de Caracol ese señor ese periodista caleño que hay que hacerle un monumento a ese señor ese señor es la información absolutamente real de lo que está pasando en Cali no RCN no Caracol no Semana entonces ¿por qué no le hacemos una resistencia civil pacífica a Semana a Caracol a RCN a Blue Radio que por cierto su director está casado creo que con la hermana del presidente ¿por qué no le hacemos un apagón a todos esos canales y empezamos a hablar de resistencia civil pacífica en Colombia? Sí puede ser claro que yo tengo conflicto con eso es porque también me quiero enterar del otro lado así como mis amigos cercanos que están de ese otro lado me dicen pero es que usted solamente oye un lado oiga oiga lo otro oiga a nosotros entonces por eso yo sí a veces pongo a Semana y veo las entrevistas como se hacen y trato de ver cómo piensa un Cristian Garcés y por supuesto Uribe por supuesto cualquiera de aquellos de la derecha colombiana a mí me interesa saber cómo son esos discursos y cómo y dónde quién más los entrevista sino Semana y Blue Radio y todos estos ¿no? La gente termina equiparando una cosa con otra cuando a ti hay gente que te dice ni Petro ni Uribe es que los dos extremos rápidamente están deslegitimando a Petro y de alguna forma están eliminando un problema y la derecha por ejemplo ha vendido la idea de que como estamos tan polarizados hay que eliminar a Petro y resulta que Petro y resulta que Petro es el mayor defensor de toda clase de libertades él mismo es una víctima yo no soy petrista yo no pertenezco a la Colombia Humana y a esas cosas pero reconozco la capacidad intelectual de un ser absolutamente excepcional con una calidad con una historia de vida absolutamente importante para Colombia la persona que ha denunciado todo el paramilitarismo en Colombia que lleva 30 años trabajando en la democracia podría hablarte lo mismo de otros líderes de otros partidos como le pasa a Iván Cepeda sí bueno eso es un gran gran congresista hijos de defensores de derechos humanos asesinados sí yo tengo en mi canal un montón de gente entrevistada que son hijos de personas asesinadas el hijo el hijo de Eduardo Maña Mendoza Jessica Hoyos Iván Cepeda o sea la lista es interminable nuestra historia es una historia de acumulación violenta de la riqueza de acumulación violenta del territorio en base a asesinatos programados tal como se están programando ahora mismo los asesinatos de los líderes sociales que son los los que representan y defienden a comunidades históricamente en Colombia eso se ha hecho solamente en el gobierno de Duque más de 700 líderes sociales han sido asesinados más de 300 excombatientes que han defendido la paz eso está pasando en Colombia desde hace 5 o 6 y más décadas nuestra historia se repite le echan la culpa al paro de que Colombia haya retrocedido no sé cuántos años en progreso y no sé qué eso es otra cosa cómo se define la palabra progreso qué quiere decir desarrollo pero es que no es el paro es que el paro es la consecuencia de todo eso que estás diciendo cuando tú me decías es que es que yo quiero escuchar la voz de la otra parte exacto que íbamos ahí yo te quiero dar un ejemplo Petro ha sido exonerado por lo del vídeo sin audio en el que se en el que se le va recibiendo dinero para su compañía en una bolsa lo recibe de Juan Carlos Montes si recibe 20 millones 20 miserables millones de pesos para su campaña algo absolutamente legal Juan Carlos Montes es el exnovio de la madre de la senadora Paloma Valencia a Dalí del uribismo Petro sospecha que ese vídeo el fiscal Néstor Humberto Martínez se lo entregó a Paloma Valencia justo antes del debate de Odebrecht en el Congreso con esto que han hecho fíjate el fenómeno mediático lo que han hecho es opacar el debate de uno de los casos de corrupción más importantes que ha habido en Colombia en los cuales en solo sobornos se repartieron 50 millones de dólares frente a 20 millones de supuestos dineros ocultos de Petro al final no eran ocultos porque eran de su campaña y entonces este genio de la maldad que se llama Néstor Humberto Martínez ex abogado de Juzgado Sarmiento Tangulo sale adelante y en todos los informativos y en todas las cosas esa imagen repetitiva de Petro sacando dinero de una bolsa un vídeo sin audio en el que no se deja contextualizar en el que no se sabe lo que está pasando ese fenómeno mediático hace que todos los algoritmos de internet funcionen para que la imagen de Petro sea parte del guerrillero la de un tipo absolutamente corrupto y yo no lo había visto así esto de los algoritmos te digo que por pura ignorancia lo pasé por alto ¿no? cuando dices cuando yo digo que quiero ir a la otra parte y hago click en semana ahí es donde se activan esos algoritmos y cuando hace click en semana una persona que tiene dos millones de seguidores o más en twitter como tú sin querer estás asumiendo una responsabilidad social no fatal todos esos famosos todas esas personas que tienen poder de convocatoria me da igual porque sea cómico y tenga siete millones de seguidores porque está contando chistes verdes o porque sea una persona muy conocida por lo que sea tienen el poder hoy en día de llevar la voz de víctimas sí de víctimas de crímenes de lesa humanidad colombianos de ambientalistas asesinados de viudas de huérfanos de personas que de otra forma no tendrían voz yo les ruego por favor a todas esas personas que hagan una primera línea de famosos una primera línea que no se entrevisten entre ellos que no se inviten a sus programas entre ellos y se cuenten sus cosas de la infancia y vuelvan a su entretenimiento y diversión no dejen hablar a los que tienen que hablar que son los líderes sociales y que son las víctimas y eso no tiene nada que ver con política tiene que ver con humanidad y que son los dueños del país claro estas personas son dueños también del país eso es lo que yo quisiera también que se nos metiera todos en la cabeza si sabes una cosa cuando tú hiciste la proclama del medio cuando hiciste la proclama del pacto histórico del pacto histórico yo estaba viéndola y casi en vivo y yo te estaba escuchando tú estabas leyendo algo me imagino que tú estabas leyendo ¿no? sí leyendo leyendo claro yo imagino que tú estabas leyendo después de que tú terminaste leer y de que pasaron no sé que varias intervenciones y tal habló Atiquiwa ¿tú sabes quién es Atiquiwa? sí no Atiquiwa bienvenida gracias Pablo buenos días así es vivimos tiempos donde es necesario colocar los derechos en el centro y qué bueno estar aquí en este espacio que sé que lo has dedicado a la defensa de los derechos que es representante del pueblo arhuaco sí que es una mujer como una montaña de grande y que esa persona hizo una intervención brillante al final y la cortaron en un momento donde la pandemia demuestra la crisis civilizatoria humana abiti buncichari decimos nosotros en lengua materna en pueblo arhuaco significa que sólo tenemos dos caminos para elegir como seres humanos o continuamos en el camino de la autodestrucción con estos modos de producción de consumo de acumulación con estos discursos y visiones hegemónicas eurocéntricas antropocéntricas este mandato de desigual de desigualdad racista colonial profundamente violento no solamente directo que toma el cuerpo y la vida de las mujeres de los indígenas de los campesinos estructural o el camino de la conciencia esto es un llamado a un pacto no solamente histórico sino bioético de colocar la vida en el centro sabes y tuvo que hablar deprisa y era la que tenía que haber hablado o una francia márquez o una isabel cristina zuleta y esa voz no se escuchó en ese momento se escuchó la tuya pues porque en colombia somos faranduleros queríamos tener una estrella la farándula hablando en ese momento y bueno si convocaste un montón de gente pero ahora que tú sabes el poder que tienes y los famosos en colombia tienen muchísimo poder por eso fíjate la gente como ha condenado el silencio de la selección colombiana de fútbol estrellas de la canción estrellas que no se escuchan en este momento y la gente incluso ha apostado por otras selecciones pienso que la gente tiene razón que la gente tiene razón no se puede ser tan miserable de haber conseguido poder de haber conseguido dinero de haber conseguido fama y olvidarse de sus orígenes de olvidarse de las víctimas y olvidarse de la gente que está sufriendo en los territorios de la gente que está siendo asesinada la selección colombiana de fútbol tiene que haber sido absolutamente contundente de haber dado declaraciones y cosas y en el caso de los otros de los otros de los otros artistas cantantes o lo que sea que no se pronuncia pero la misma historia que diferencia y en esa lotería genética que nos ha tocado a todos y en esa lotería de la vida que nos ha tocado a todos lo único que nos diferencia a los animales es que somos conscientes de eso y si no somos coherentes con que nos ha tocado en suerte entonces vamos a repetir la historia de salvajada de violencia de equilibrio de terrores que hemos vivido a lo largo de la historia entonces yo creo que desde lo más profundo del territorio colombiano desde la voz de los líderes te pido a ti Margarita Rosa Francisco que seas un altavoz de la gente que no tiene voz así es sí me parece un gran proyecto y estoy ahí ahí militando la primera línea en ese en ese campo sí Margarita te agradezco muchísimo este rato yo no quiero cansarte más quiero darte muchas gracias pues todo mi corazón y todo mi apoyo y toda mi amistad y todo lo que pueda para que sigamos haciendo una pedagogía social por Colombia claro que sí así será y me comprometo a ayudarte en ese sentido con todo el corazón qué linda bueno pues esta semana te mando esta semana te mando alguna entrevista de cualquier líder social voy a mirar uno de los vídeos menos vistos que tengo en mi canal o mándame el de Yolanda hay de Yolanda empecemos por Yolanda empecemos por Yolanda listo bueno la pregunta yo te dije esto es una entrevista si nos gusta la emitimos si no nos gusta no la emitimos claro la emitimos o la emitimos invitamos la listo dale muchas gracias un amor gracias 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 por ver el video.